Este martes 5 de octubre hicimos un recorrido por la carretera que pasa por comunidades como General Viejo, La Hermosa, Peñas Blancas, aquí en Pérez Celedón. El motivo de esta visita es que existe cierta preocupación por parte de vecinos y usuarios de la ruta por las altas velocidades que desarrollan algunos conductores que usan la vía. La preocupación radica en que puede suceder un accidente. La muerte de un hombre que viajaba en bicicleta durante las primeras horas del sábado pasado aumentó esta preocupación. Y es que la ruta es usada por ciclistas de forma recreativa y también para ir a sus labores. Aquí la carretera es muy angosta, aquí en Peñalanca, General Viejo, y los vehículos no están respetando las señales de tránsito, las velocidades, ahí se pasan a 50 unos, otros pasan a 80, 90 km por hora y es un peligro. Entonces anda uno siempre un poco temeroso de esta situación. No sé cuál sería la función de los delegados del tránsito para regular esta actividad. Don Harold tiene un negocio en General Viejo y es testigo de irresponsabilidades por parte de conductores que circulan por esta ruta. Una zona de límite de 35 kilómetros por hora, 25 allá abajo. Aquí todo el mundo pasa a 60, a 80. Este cruce la gente muchas veces no hace ni el alto. Aquí todos los días hay riesgo de accidentes de 10 a 15 personas, ¿verdad? Después es una calle angosta y la gente que pasa por acá no quiere mirar ese punto de que no es una calle para correr. Hay gente caminando y la gente ahora pues anda como rápido, como que no quieren esperar. No hay nada de, ¿cómo se llama esto? De respeto hacia los demás. Y es que esta vía tiene características que propician que los conductores aumenten la velocidad. Son varias las rectas en esos tramos que son bastante grandes, inclusive desde el sector de Peñas Blancas hasta llegar ahí al cruce de Marsella. Son varias rectas que hay ahí y de ahí sí, lamentablemente mucha gente al ver esas condiciones de la vía que se exceden en los límites y ocurren los percances que como ese que se sucedió. Tampoco es que es muy reiterativo, gracias a Dios, ¿verdad? No es muy reiterativo el tema de accidentes en ese sector. Para las personas que usan esta ruta a diario se necesita una vigilancia mayor por parte de las autoridades de tránsito. Es muy difícil controlar y ahora vea usted que con la cuestión de la pandemia el ciclismo anda por las calles tremendamente estimulado porque es la única actividad que se puede hacer, ya no hay carrera de atletismo, no hay nada, pero la gente en los vehículos no quieren respetar las señales, creen que uno, porque andar en bicicleta es el que tiene que apartarse y traerse la ronda. Ellos son los dueños de la carretera. Es una situación crítica, hay piques, a veces los fines de semana vienen a hacer piques en la madrugada y de ahí se está volviendo un problema, ¿verdad? La gente manejando tomada, la mayoría de la gente, usted llama al tránsito, le dicen que llame aquí, que llame allá y no, es un problema porque también de ahí no se hace nada. Entonces, y es una calle nacional, ¿verdad? Que ya es carretera nacional. En torno a la vigilancia en la zona, ¿qué dice la policía de nuestro cantón? Pero sí, vamos a mitigar esfuerzos, a mandar el personal a que esté por lo menos realizando vigilancia activa ahí sobre el sector, para que no se vaya a dar otro suceso como el que ha acontecido estos días. En la delegación de tránsito de Pérez Celedón también dejaron claro que están trabajando de forma conjunta con otras autoridades de la zona, para evitar actividades clandestinas y que propicien la combinación entre volante y licor. Han venido realizando todos los esfuerzos necesarios para mitigar esa situación, tanto fuerza pública, tránsito, municipalidad, visitando clandestinas, visitando inclusive fiestas que la gente realiza a pesar de la situación que enfrenta el país con esta enfermedad. Y no solamente en esa localidad, en varios distritos del cantón se han estado haciendo esfuerzos. Recordemos que son extensiones bastante grandes que hay que cubrir y entonces están haciendo todos los esfuerzos necesarios para poder mitigar eso. Hacer un llamado de conciencia, como indicamos nosotros, a la ciudadanía, a los conductores, inclusive a los ciclistas que regularmente andan mucho en ese sector. Tomar todas las precauciones del caso, es una vía angosta. Se han estado realizando controles en conjunto, con fuerza pública, por parte de nosotros también. Manejar de forma responsable puede evitar una tragedia.